Dentro de los episodios más resonantes en la jornada de hoy de índole policial está este nuevo ataque porque el sábado se produjo allí en José Ingenieros y Garzón un ataque armado. Hoy, nuevamente, a poco después del mediodía, nuevo ataque armado, al menos 18 disparos se registraron, balearon una fábrica, varias viviendas y un automóvil. Una lluvia de balas volvió a sacudir al barrio en Palme Graneros, puntualmente en la esquina de Garzón y José Ingenieros. Acá, durante las primeras horas de la tarde, abrieron fuego contra una fábrica que ya había sido atacada el sábado. Las balas impactaron contra un auto blanco que estaba estacionado, contra las ventanas de una casa y contra este portón verde. No hubo heridos, pero los vecinos vivieron una situación muy angustiante. Algunos hasta tuvieron que tirarse al piso para resguardarse. El sábado allá en la esquina habían baleado todo y ahora de nuevo. No sabemos por qué. ¿Cuántos tiros se escucharon? Yo la verdad no me acuerdo los tiros porque yo salí a buscar a mi hija. A una de mis hijas fue que le apuntaron la cabeza acá a la vuelta y la verdad que ni idea cuántos tiros. Yo me tuve que tirar, salía del pasillo con mi otra hija saliendo a buscarla, los tuvimos que tirar al piso porque los apuntaron a nosotros y no tenemos problema con nadie nosotros. ¿Los apuntaron a ustedes? Sí, cuando íbamos saliendo del pasillo para acá, ellos iban con la moto acá y los apuntaron y tiraron para arriba. Yo sentí más de 18 tiros. Impresionante. Empezaron tirando por José Ingeniero y doblaron por Garzón. Doblaron por Garzón porque dice que agarraron para acá después. Dicen. Yo no los vi, ¿eh? Yo salí ya cuando tiraron. Pero es una cosa que no se puede estar. ¿El ruido? Ay, no, por favor. Primero yo digo, cuando vos sentís, pero ese grito que vos decís por ahí una moto. Viste que hay esas motos que revientan. Pero no, cuando se sentía que tiraban y tiraban. No, es una cosa que no puede estar. Ahora porque yo salí porque veo que están los vecinos, porque si no, no salgo. Porque ya te da miedo. Las vainas quedaron desparramadas a lo largo de varios metros. Los atacantes empezaron disparando por José Ingenieros y siguieron con las detonaciones al doblar por Garzón. Los vecinos no saben muy bien qué tareas realizan en esta fábrica. Dicen que trabajan todo el día, que se escuchan ruidos las 24 horas, pero están siempre con la persiana baja. Suponen que hacen tareas de fundición por el olor que sienten. En esa fábrica fue a donde dispararon el sábado. Y se ve que volvieron de nuevo, pero esta vez vinieron todos así y dispararon toda la cuadra. Pero a donde más... ¿A dónde apuntaban? ¿A la fábrica esa? A la fábrica, sí, a la fábrica dispararon. Después siguieron disparando toda la cuadra. ¿Y que está abandonada esa fábrica? No, no están trabajando. No me pregunten qué hacen porque no sé qué hacen. ¿Algún ataque puntualmente contra eso? Puntualmente contra la fábrica. Ayer el sábado fue contra la fábrica. Ahora no, no sé. Volvieron de nuevo. En el barrio todos especulan, pero nadie tiene certezas de qué es lo que fabrican realmente. Están intrigados y después de estos ataques, claro, están asustados. No saben qué es lo que hay detrás y tienen miedo que vuelvan a repetirse las balaceras. Ahora ya no podemos salir a la calle. Ya tienen que salir y mirando. Yo veo que vienen dos en moto y ya tiemblo. Tengo terror, les tengo terror. No nos llevan nada, pero no nos llevan nada y te matan igual.